Hola, bienvenidas y bienvenidas al módulo de instrumentos internacionales y estándares constitucionales de derechos humanos, con énfasis en mujeres, víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Esto es parte del plan integral de formación para juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, equipos técnicos y jurisdiccionales que intervienen en la investigación, procesamiento y juzgamiento de infracciones de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, femicidios, delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Este es un esfuerzo del Consejo de la Judicatura con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. Este se constituye un aporte del sistema de justicia para lograr una vida libre de violencia, especialmente violencia basada en el género y de esta forma garantizar justicia y reparación a las víctimas, mucho más si éstas se constituyen como parte de los grupos de atención prioritaria constitucionalmente reconocidos. Me presento, soy Pamela Chiriboga Arroyo, soy abogada cum laude de la Universidad de San Francisco, actualmente soy coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRE. Me he dedicado toda mi vida profesional a los derechos humanos y al derecho constitucional y en este sentido no solo he podido litigar estas ramas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, especialmente en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Comisión como incluso en la Corte Interamericana. Yo soy la persona que les va a acompañar a lo largo de todo este proceso de aprendizaje. Este es un curso autoinstruccional y aprobatorio, lo que quiere decir que ustedes podrán realizarlo en el tiempo que ustedes designen para ello. Y tienen que ir aprobando cada una de las actividades, las cuales de su mayoría tienen y serán calificadas. Estas actividades son de diversa índole, opciones múltiples, completar, unir. Mientras avanzamos en el curso, estas se volverán más complejas para terminar sobre todo con el análisis de casos. Todos los temas que veamos, desde el principio hasta el final, estarán sumamente vinculados entre sí, por lo que los conceptos que vemos en un principio tendrán que ser utilizados hasta el final. Ustedes tienen que obtener el 70% de las calificaciones para aprobar este curso. El objetivo del módulo es justamente profundizar y analizar la mayor cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, vinculantes y no vinculantes para el Estado ecuatoriano. De los dos grandes sistemas de protección de derechos humanos que le atañen al Ecuador. El primero es el Sistema Universal de Derechos Humanos, perteneciente a Naciones Unidas, y el segundo es el Sistema Interamericano, perteneciente a la Organización de Estados Americanos o OEA. Por lo que el contenido de los instrumentos internacionales podrán abarcar informes, opiniones consultivas, fallos, recomendaciones generales y específicas, observaciones de los órganos que pertenecen a estos dos sistemas de protección. Además, también haremos un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional relevante en estos temas. Todo esto está enfocado nuevamente en tres grupos de atención prioritaria, mujeres en contexto de violencia basada en el género, niñez y adolescencia y personas con discapacidad. En todos los contenidos que veamos serán aplicados el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y sobre todo la interseccionalidad, con el objetivo de que ustedes puedan desarrollar sus capacidades técnicas, teóricas y críticas para el análisis y la resolución de casos, justamente para construir una justicia especializada. Espero que puedan aprender, analizar, ser críticos y autocríticos y que apliquen sus conocimientos en el día al día, para lograr el objetivo útil, una vida sin violencia. Sin más que decir, empecemos.